Bueno Mariela, un abrazo, un besote grande, un día difícil lo sé, todos tenemos pérdidas en la vida, siempre son durísimas esas pérdidas, sé que tú has tenido una gran porción de ellas. Sin embargo pues igual estás presente, tu existencia de por sí le da valor a lo que perdiste y es importante mantener ese espíritu, tú sabes, así que en ese espíritu pues te quiero enviar lo mejor por supuesto en este día y como siempre pues esperando que dentro de las circunstancias puedas de alguna manera celebrar o recordar por un mes completo, por lo menos. Así que desde Boston, un abrazo grande, un besote grande, esperando como siempre que dentro de las circunstancias puedas disfrutar o memorialize, no sé cómo se dice en español, pero lo importante es que te envío lo mejor. Un abrazo, mucha fuerza para ti en estos días y en estos tiempos, así que feliz cumpleaños y feliz mes de Mariela. Y pues como decimos acá, cheers to you, y en Puerto Rico pues decimos felicidades y yo digo hasta pronto, ¿ok? Como siempre, un abrazo.